Es de un niño, como que está sentado ahí. Si se mete el pastel de un solo, pues si es él. Él es el niño, ¿vale? ¡Potenlo! Otro, otro, otro. El de la fiesta en la mañana, en aquella mañana. El de la fiesta en la mañana, en aquella mañana. ¡Venga no vamos! ¡No lo muevas ¡No lo muevas! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Dobles! ¡Dobles! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por haber venido! ¡A los dos años! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Tens! ¡Gracias! ¡Tens! ¡Ajá! ¡Tens! ¡Como la doña! Yo sigo, yo sigo. No se mira. ¿Queréis poner la foto? Ponerlo. Ahí está, espérate, ahí. Sí, pero en YouTube. Oh, vamos a YouTube. Sí. ¿Te pedí, güey? Ahí está. Tunia, ponkase con la niña. No, no. No, no, no. Sí, pero yo no. ¿Quién me va a poner? Pues, pues, para los otros. Me estaba poniendo. ¿No es ruso?